Popurrí, que viva la quebradita Más rápido, más rápido, más rápido Apodados Lo estrenamos en unas semanas Porque los apodados Somos retro Que viva la quebradita Con los apodados Los todoterreno Apodados Apodados No hay que no hay ni nada Eva María se fue Buscando el sol y la hogar Con su maleta de piel Y su bikini de ranch Ella se balzó Y solo me dejó En cuerpos de su ausencia Mientras yo sufro la pena De vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir Pensando si ella me quiere Si necesita de mí Por el amor que me tiene Que bonita está Bañándose en el mar Placiéndose en la arena Mientras yo sufro la pena De vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Y vamos a bailar Hasta amanecer Mi gente bonita Eva María se fue Buscando el sol en la playa Con su paleta de piel Y su bikini de ranch Ella se avanzó Y solo me dejó Recuerdos de su ausencia Mientras yo sufro la pena De vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir Pensando si ella me quiere Si necesita de mí Por el amor que me tiene Que bonita está Bañándose en el mar Placiéndose en la arena Mientras yo sufro la pena De vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¡Rico! ¡Conseguimos! ¡Popurrí! ¡Que viva la quebradita! El Teterete es un límite Que cuando va caminando Solito se rumorea Parece que va bailando El ritmo del Teterete Es un ritmo que se acciona Tienes que mover tu cuerpo De una manera sensual Si quieres entrar en otra vez Si te quieres divertir Baleamos todos el ritmo El ritmo que dice así Múbete, 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 terete ¡Sí, mío! Múbete, 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 terete Múbete, 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 terete Múbete, 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 terete ¡El gato y el ratón! ¡Y a bailar! ¡Oye! ¿Y si jugamos esa noche? ¡Al gato y al ratón mamacita! ¡Mamacita! Me voy, me voy, me voy ¿O te arregresaré? Verás que con el tiempo Por ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Hoy día regresaré Verás que con el tiempo Por ti me olvidaré La culpa no es en ti Tampoco mía es Si no encuentro la culpa Entonces si quieres Te burlese de mí Sin consideración Quieres jugar conmigo Al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración ¡Cera coca! Me voy, me voy, me voy Hoy día regresaré Verás que con el tiempo Por ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Hoy día regresaré Verás que con el tiempo Por ti me olvidaré La culpa no es en ti Tampoco mía es Si no encuentro la culpa Entonces si quieres Te burlese de mí Sin consideración Quieres jugar conmigo Al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Son sin consideración Y aire va pa' los que se van A Estados Unidos Y me los anchean ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí, no! Llego del norte Candelario Directo desde Hollywood Venía que se moría De ganas De apapachar a Cuca Su mujer Camino al pueblo Candelario A su compadre Se encontró Me dijo Compase que en Cuca Las nachas rentan Pa' vivir Como una fiera Candelario Se fue directo A su jacán Adentro se encontró Dos hijos Pidiendo a la Cuca Con fervor Cuento con las nachas Doña Cuca Yo quisiera tenerlas Un ratito Cuento con las nachas Doña Cuca Yo quisiera Y no le pido Descuentito Cuento con las nachas Doña Cuca Yo las quiero Me las presten Un tantitito Cuento con las nachas Doña Cuca Yo las baño Se las mojo Se las seco Las perfumo Se las baño Y se las dejo Como están ¡Ay! ¡Ay!